Creo que el 50% de mis pacientes vienen fuera del país. Es tan gratificante escuchar en el consultorio Doctor, uno, respiro espectacular como nunca he respirado. Y gracias, doctor, me veo increíble. A veces si tú vas y buscas lo barato, lo barato te condena a tu casa. El Mercurio Podcast. Hoy en nuestro segmento de salud nos acompaña el doctor Cristian Cordero, cirucano estético y reconstructivo, con el auspicio del Hospital Montesinaí. Bienvenidos al primer episodio de Podcast del Mercurio. En esta ocasión vamos a presentarles una sección de salud. Para abrir este segmento contamos con la participación del doctor Cristian Cordero. Bienvenido, Cristian. Muchísimas gracias, Andrés. Es un gusto para mí estar aquí y formar parte de lo que es el podcast de Radio El Mercurio, un diario de la ciudad de Cuenca, Ícono, que ha llevado realmente una trascendencia de años y es algo realmente para mí un orgullo estar aquí. Mil gracias por la invitación. El doctor Cristian Cordero tiene 42 años y es médico cirujano con especialidad en cirugía plástica reconstructiva. Su logro más importante es haber creado el extensor septal 593, una técnica innovadora en la cirugía plástica. Atiende en el Hospital Montesinaí y su trabajo ha sido reconocido por varios profesionales quienes se capacitan con el doctor en técnicas de rinoplastia. Para abrir esta sección vamos a hablar de la rinoplastia, que es un término medio complejo. A mí me costó aprenderme, en otras palabras, de esa reconstrucción de nariz, esa operación de nariz, ¿no? Y justamente quería por ahí empezar, Cristian, ¿no? ¿Qué es la rinoplastia? Bueno, vamos a poner sobre todo la introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy. El término de rinoplastia hace referencia a un tratamiento quirúrgico de la nariz. En manos del cirujano plástico, generalmente se lo lleva de carácter estético. En manos del otorrinolaringólogo, de carácter funcional. Pero cuando tú haces una subespecialidad, en mi caso, que estuve en Brasil casi cinco años, yo tengo una subespecialidad en lo que es rinoplastia avanzada. Yo manejo muy bien la parte funcional y sobre todo la parte reconstructiva. Pacientes operados tres, cuatro, cinco veces, en donde tienes que volver a regresar la sonrisa al paciente que la ha perdido durante muchos años. ¿Cómo funciona este tema de intervenciones? Yo veía, siento que es como un arte, es como coger un cincel y darle forma de nuevo a la nariz. ¿Cómo funciona este proceso? Sí, efectivamente la rinoplastia, como tú dices, en los primeros años y en sus inicios, lo hacíamos de una manera rudimentaria. Yo lo hacía. ¿Por qué digo de manera rudimentaria? Porque nosotros ya no hacemos una rinoplastia con cinceles. De hecho, nosotros manejamos la rinoplastia más avanzada del planeta. Ecuador ocupa los primeros cinco lugares del planeta en rinoplastia y ustedes ya lo van a ver en todos los que nosotros publicamos diariamente. Tenemos las mayores invitaciones de los congresos mundiales y Cuenca está ahí. Ya no hacemos cincel, ya no hacemos corte con martillo. Tenemos ultrasonido, que es una máquina que te ayuda a cortar la nariz sin generar trauma. Mis pacientes y los pacientes de los médicos, los doctores, mis colegas, que utilizan ultrasonido, ya no tienen el edema y ese estigma que marcaba antes en el rostro con ojos de mapache, morados, pómulos hinchados. ¿Cómo ha sido ese cambio? Quizá tú empezaste, como suena feo y todo, ¿no? Sí. Pero tú empezaste con el cincel o ya te especializaste netamente con este tema de luchamosonido. Totalmente, yo comencé con la época del cincel. Mis primeras rinoplastillas en el posgrado fueron en el año 2012 en la Beneficencia Portuguesa, en donde nosotros todavía utilizamos martillo y después mandábamos el hielo al paciente, mandábamos antiinflamatorios, corticoides, porque los ojos se cerraban, hermano. Era prácticamente como tener el rostro de un boxeador a las 12 horas de operado al paciente. Yo comencé con cincel, con sierra. Era una rinoplastía muy traumática. ¿Y cómo era ese proceso? Porque llama bastante la atención, ¿no? De, no sé, ¿no? De verte con un cincel y golpear, ¿no? A veces uno cuando ve a los albañiles y que está, uno se le hace un zinc, ¿no? Y es exactamente, es eso como un cincel de un albañil. Obviamente el cincel no es un cincel de un albañil que te cuesta, qué sé yo, unos 20 dólares. Este cincel te cuesta sobre los 500 dólares y este cincel tiene que ser ultra fino. Es prácticamente como una cuchilla. Entonces tú, pasadas las 10, las 20, 25 cirugías, teníamos que afilarlos. Prácticamente como afilar un cuchillo. Y el corte tiene que ser con precisión y tiene unas guías. Entonces tú vas sintiendo con el pulpejo del dedo y lo vas cortando a través, obviamente, interna. Y vas sintiendo cómo va siendo el corte. Para obviamente no realizar una fractura equivocada, para fracturar el maxilar o irte a un lado donde no debas irte, a un lado erróneo. Justo antes de empezar la entrevista, hablábamos del tema del pulso. ¿Es verdad, un cirujano, ustedes necesitan un buen pulso para no equivocarse? ¿Cómo es eso? Eso es un mito, la verdad. Todos los cirujanos y todo ser humano tiene tremor fino. Nosotros nacemos con tremor fino. El tremor fino es el pequeño, como decir, temblor de manos. Pero ese temblor de manos lo vas perdiendo durante los años de práctica. Yo recuerdo en el año 2003, 2014, tenía tremor. Y la verdad es normal. Pero después, ya ahora te puedo decir, en el año 2024, en el momento yo estoy bordeando los 42 años. Tengo casi 8 años de experiencia en lo que es rinoplastía. Pasamos ya las 3.000 rinoplastías. Ya no tengo ese tremor, pero obviamente no tenemos y debemos ser completamente anti en el exceso de confianza. Porque el exceso de confianza te va a perjudicar mucho. Siempre pensando que es tu primera rinoplastía, porque todo paciente se merece el mayor de los respetos. Pero quiero volver al tema que tú también mencionabas, ¿no? De ese cambio también de tecnologías. ¿En qué consiste el ultrasonido? ¿Cómo funciona eso? Para que nos expliques, por favor. El ultrasonido son ondas ultrasonicas mediante vibración que van a dar corte al hueso. Entonces, prácticamente tú como poner la mano sobre un pastel, tú vas cortando. Y el hueso, que es extremadamente duro, tú lo pones. Entonces, esto ultrasonido manda ondas ultrasonicas, se mezcla con el agua para no quemar los tejidos aledaños. Y tú automáticamente, donde pones el inserto, que es la piecita que nos va a permitir el corte, va cortando el hueso. Con una precisión exacta. O sea, no tienes de ninguna manera riesgo a fallar. O sea, no vas a fallar nunca. Porque tú donde pones el ojo, pones la bala. Y es espectacular ese prato. Asumo, pero igual que fue una preparación también para esto, tal como el cincel que se me quedó todavía en la mente. Pero asumo igual que con el ultrasonido también, no es que por más que sea una tecnología mucho más fácil quizá o cómodo para ustedes. No quiere decir que no se necesite esa experiencia. No, 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 obviamente nada que subestimar. Si tú subestimas, obviamente vas a caer en la palabra error por el exceso de confianza. Yo hice un curso del pie sobre el ultrasonido en el año 2016 en Brasil para saber cómo se podía usar, pero todavía no lo había comprado. Yo lo adquiero en el año 2019, pero ya tenía realmente una idea de cómo era. Y nos mandaba, me acuerdo, hacer los ejercicios con los huevos, las cáscaras de huevos. Y nos hacían huevos tibios y huevos crudos. Cuando tú ya tienes una buena mano, realizas el corte en el huevo crudo y no tienes que romper la telita del huevito. Si lo rompes, estás haciendo muy fuerte. Si la tela es finita. Si, finita. Y el ultrasonido te lo corta y tú prácticamente quitas la cáscara sin romper la telita. Y eso es lo que te demuestra que el ultrasonido es tan bueno y no rompe arterias, no rompe venas y no afecta la parte nerviosa. ¿Cuándo lograste hacer eso? ¿Fue enseguida o te demoraste? No, no, sí me demoré, obviamente, me demoré. Y es difícil al inicio porque necesitas tener, como dices tú, el pulso, pero yo opero sentado. Y para evitar tener un tremor fino en la mano, al operar sentado, tú puedes asentar los codos y ya no puedes temblar, ya no tiemblas. Quien hace trabajos a mano alzada, obviamente va a tener un poco de tremor. Claro, y es lo que nos han mostrado en las películas, ¿no? El médico encima parado y desde arriba, ¿no? Sí, yo comencé operando parado, pero a raíz de mi columna, tengo tres heredores de disco, yo me cuido mucho, opero con faja, opero sentado, trato de no agacharme mucho para que la vida útil de la columna, por lo menos, me dure unos 15 años. Hablemos un poquito ya del procedimiento como tal, porque eso también vamos a hablar en el tema de, en una siguiente pregunta. Todos de un momento dado quisimos, o hay mucha gente que quiere operarse de su nariz, pero tiene miedo. Explícanos, ¿cómo es ese procedimiento? Para que la gente vaya entendiendo, porque también llama la atención, ¿no? A uno se le quedó en la cabeza que cuando tenías los ojos morados, todo, este man se operó de la nariz, de ley este man se operó de la nariz. Y que ahora lo que vos dices me llama la atención, ¿no? Eso ya no pasa, ya no es tan así, ¿no? Empecemos por ahí, ¿no? ¿Cómo es este procedimiento? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo funcionan estas intervenciones, por favor? A ver, vamos primero con la fase etaria, con lo que es lo primero que acabas de preguntar. ¿Todo mundo quiere una rinoplastía? A ver, no todo mundo quiere una rinoplastía. Es generalmente, a ver, eso nace mucho, la verdad, de la palabra, el bullying en el colegio y es normal. A veces es por esta inhibición de los muchachos que no saben ser un poquito recatados, molestan a los otros, que la jiba y eso. Y tal vez creo que algún día yo también moleste, me molestaron también, pero bueno, es normal. Entonces, más o menos nace desde la etapa del colegio y también por parte de los padres. Ah, mira, tú tienes esta pequeña lomita, dicen ellos. Esto se llama jiba osteocartilaginosa. Entonces, desde ahí partimos. Un muchacho de 14, 15 años y empieza a verse al espejo, comienzan a hacer el tema vanidad y ya nos empiezan a buscar. Yo no opero a nadie antes de los 18 años, sea hombre o sea mujer. El libro dice niñas 14 años, varones 16 años. Tenemos cambios anatómicos, faciales, estructurales en el rostro que puede llegar a cambiarte. Y eso no, yo no quiero después estar haciendo cirugías de revisión o de retoques por modificaciones en el rostro. Llega a mi consultorio el paciente y cómo sé captarlo. Lo digo, lo explico, hablo que la rinoplastía es un tema netamente de carácter funcional. ¿Qué podemos coadyuvar, mezclarlo con lo que sería la palabra estético? Porque siempre tienes que educar al paciente que la nariz no es un adorno que está en el rostro. Si tú crees que la nariz es un adorno que está colgado, ahí no sirve. La nariz es un órgano que nos va a ayudar a purificar, a humedecer el aire que ingresa hacia la faringe y a los pulmones. Entonces, desde ahí educas al paciente y luego vas viendo quiénes son candidatos para la cirugía. Si te llega una muchachita de 14 años, 16 años, no opero. Eso, y obviamente luego vamos a hablar de lo que son carácter, quienes cumplen de los que son de carácter reconstructivo una nariz. Porque no opero a todos. Yo quiero hacer una pausa porque justo yo tenía también esa percepción antes de esto, ¿no? De que no es malo querer sentirte de mejor manera de tu rostro, ¿no? Porque de alguna manera te ayuda también en tu personalidad, ¿no? Hay mucha gente, como dices vos, con el tema del bullying, quizá luego va a tener como problema si es que no tiene ese carácter formado. No todos tenemos un carácter formado y si me hacen bullying, pues eso puede afectar mi vida en los próximos años. Tu recomendación sería netamente funcional, que sea netamente para tu salud y no para sentirte bien. ¿Qué pinzas vos ahí? No sé si me voy a entender. Sí, sí, entiendo completamente, verás. Yo le educo a mi paciente a quien tiene que entender que la rinoplastía no puede ser solamente carácter estético. Debemos entender que siempre, por ejemplo, en el 100% de mis pacientes yo mando a hacer una tomografía para saber cómo está el plano estructural, cómo está el tabique, cómo están los coronetes, a ver si no estamos con una insuficiencia respiratoria. Pero obviamente está demostrado en la actualidad que este cambio estético que tú le das a una persona que ha tenido una nariz grande, una jiva grande y va a entrar a la universidad. Oye, tú haces ese cambio, le das un plus de vida al paciente, pero es bárbaro. Y el paciente sube su autoestima y es, pero, o sea, es otro, es un nacer de vida. Entonces yo he visto en mis pacientes, porque te digo, tengo amplia experiencia, un número muy grande que he operado de pacientes. Y yo les veo como ellos cambian su autoestima para bien. Y es una de las mejores cosas, es tan gratificante escuchar en el consultorio, doctor, uno, respiro espectacular como nunca he respirado. Y gracias, doctor, me veo increíble. Mejora en otras y todo. Sí existen casos que he operado a pacientes de 16 años que están siendo muy atacados a veces en el colegio, pero haciendo un estudio, un estudio que se llama en la mano, que se llama carpograma, sabiendo que ya está bien osificado ese esqueleto y ya no va a crecer. Ahí sí lo hago, si está realmente ya pasando por un asedio mucho de lo que sería el bullying, hay que ayudar un poco. Ahora, haces tú todo este estudio. ¿Qué características o cualidades, por así decirlo, quizá debe cumplir tu paciente para poder acceder a una siguiente etapa? Ahorita me mencionas, tú haces todo este estudio. ¿Qué tiene que tener, por ejemplo, para que la gente también entienda qué características debe tener para asistir, en tu caso, donde vos, por ejemplo? A ver, las características, las principales en cuanto a lo que sería para nosotros poder ver quién es candidato o no. Hablando de lo del tema bullying, no tiene que estar pasando por una etapa de depresión activa. Ahí yo me uno mucho en el trabajo en equipo, multidisciplinar con el psicólogo y el psiquiatra. Mira, la depresión y el estar triste, la autoestima bajo, a veces eso se puede ayudar mucho con el tema de psicología y psiquiatría. Cuando el paciente ya cursa con eso y el psicólogo me hace el énfasis de un certificado y me dice que está muy bien y él está apto para lo que sería la cirugía. Y de ahí después vienen los exámenes de sangre, exámenes de corazón, que el paciente esté muy bien, que no tenga ningún tipo de problema. Y antes, obviamente, de todo eso, mi tomografía. Porque si, por ejemplo, yo tengo un problema de sinusopatía, que es un moco para entenderlo, en los pómulos, en la frente, ahí nosotros necesitamos entrar con el otorrinolaringólogo. Siempre trabajo multidisciplinar en equipo. Y ya luego de eso, pasado todo esto, ya vendría el proceso ya de la intervención. Sí, sí, sí. Después vienen, ellos entran una lista de espera, me tienen que esperar un poco. Lamentablemente, tengo una lista de espera un poquito amplia. Y cuando ellos ya han pasado esa lista de espera, mi secretaria les llama, les dicen, miren, se va a liberar un cubo para tal fecha. Y ahí vamos organizando lo que es la agenda. En cuidados, cuando ya van a entrar o antes de entrar, ¿qué cuidados deben tomarse o considerarse? Cuidados, a ver, como qué cuidados, lo más importante. Muchachitos, si ves que son jugadores de fútbol, o son muy activos las mujeres, hacen gimnasia, ese tipo de cosas. Entonces, les tienes que decir, a ver, mira, tú vas a tener una cirugía delicada que te va a tener una prohibición de hacer deportes muy extremos durante el primer año de tu cirugía. Esos son los cuidados muy importantes en el énfasis de muchachos. Y en adultos, evitar obviamente el licorcito, que la fiesta, que el sol extremo, la bicicleta, que me voy a hacer ruta a 50 kilómetros, ese tipo de cosas. Y saberse manipular muy bien la nariz. No puedes llevarte la nariz con la palma hacia arriba, hacia los lados. Cuidar la nariz realmente porque esto es una edificación. Nosotros hacemos rinoplastía ultrasonica estructural. Entonces, esto es como realmente construir una casa dentro de la piel. Netamente ya en tu intervención, ¿cómo trabajas? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esa preparación y esa intervención? Cuando nosotros ya tenemos a la paciente que le vamos, por ejemplo, a operar el día de mañana. Ella llega un día antes de hoy día. Los pacientes que operan mañana, ellos van a llegar el día de hoy a la tarde para volverles a hacer la última consulta, hago las fotografías. Con las fotografías yo llego a mi casa, hago un plano de lo que voy a hacer, un estudio, planificamos, no improvisamos, siempre planificamos. Vuelvo a preguntar a la paciente qué es lo que desea, cómo desea su nariz, definida, natural, semidefinida. Siempre es bueno preguntar el gusto del paciente porque la última palabra de la paciente es lo que cuenta. Paciente manda y eso es lo más importante. Y justamente eso iba, ¿no? Y bien que me haces acordar y que era un tema súper importante. Es el tema del diseño, ¿no? Es como decía, ¿no? Le estás dando forma y cuando viene el paciente y te pide, tú de alguna manera le llegas a cumplir porque entiendo que a lo mejor no todo puede ser realizable, ¿no? Sí, obviamente. Nosotros, es como te digo, yo, es más, amaba la arquitectura, ¿no? Y no me imaginé jamás que iba a ser el plano estructural de lo que sería una rinoplastía. El paciente llega, él sabe lo que quiere, pero desconoce en cuánto lo que sería que le puede llegar a quedar 100% a él. Entonces ahí yo le guío, le digo, mira, tenemos narices que puedo diseñar de manera natural, semidefinida o de máxima definición. Por ejemplo, una paciente que trabaja en moda, que es modelo de pasarela, que es influencer, que trabaja con su imagen, tiene que ser de máxima definición. O sea, no hay otra. Y una paciente que quiere vivir el día a día y que no le vea la nariz, que no le cae la nariz, natural sea mi definición. Una nariz redondita, una nariz que no sea muy cuadradita, una nariz que no sea muy afiladita. Chata y respingada, como dice Shrek. Chata y respingada no lo hago a nadie porque estaría dañando la estructura de la carita, de la nariz. La definición está aquí. Mientras más finita aquí, cuadradita, sin hacer una hiperrotación, que eso sería el daño, está todo. Simplemente es en la espesura de lo que es la punta. Y ese es otro mito, ¿no? Es el que la nariz tiene que quedarte levantadita por poco, la nariz griega, como saben decir, y así. Y ahorita me hace también caer en cuenta de que tiene sus características. A ver, nariz griega es otro tipo de perfil. Es un perfil que va más recto, un perfil grande, nariz que no sería más o menos para un trabajo de un cirujano. Una nariz, como tú me dices, respingada, eso ya era, es como digo, las cirugías de antes, los de años 70, 80, en donde se creía que mientras más curvada la nariz, más bella estaba. Eso no es, obviamente, eso es totalmente antiestético. Le puedo invitar a que veas mi Instagram. Soy muy conservador con los resultados. Trato de no cambiar el rostro. Y cuando viene un paciente, me dice, no, es que doctor, yo quiero algo que sea, pero hiper respingado. Un tobogán, yo le educo al paciente. Pospongo un poco la cirugía, le hago dos o tres consultas. Hago que vea que se adentra el mundo de la cirugía, que entienda qué es rinoplastía del año 2024. Y ese paciente aprenda a escoger lo que merece su rostro y no se lo daña. Claro. Y justamente por eso son estos diseños estructurales, ¿no? Para indicarle y también hacerle entender, ¿no? De que no debe quedar como mencioné hace un rato, ¿no? O sea, creo que también se cumple por el rostro. Asumo que lo ves, ¿no? Asumo que no, no sé, no. No es lo mismo hacer un rostro para una... No es hacer lo mismo para una nariz que tiene un rostro redondo, quizá para alguien que tiene algo distinto, no sé. Exactamente, lo que tú estás diciendo. Si, por ejemplo, me viene un rostro redondo, un poquito más llenito que otro, no le voy a hacer máxima definición porque no le va a quedar. Va a tener mejor un resultado más... Con una tendencia a lo natural. Pero si te llega una modelo, tú sabes que no va a ser, obviamente, un rostro redondo. Pero eso lo digo, es muy indistinto. A veces me llegan pacientitas que tienen rostro redondo, entonces ahí coadyuvamos una cirugía extra que puede ser bichectomía, que es el perfilamiento de las mejillas. Son procedimientos extras. Wow. Ahora, hablan un poquito más ya de lo que ha provocado tu trabajo. Tienes demasiado trabajo, tienes a diario, de lunes a viernes tienes, me parece, operaciones, ¿no? Y a raíz de esto, en Cuenca, obviamente no solo con tu trabajo, sino de todos tus colegas también que hacen en distintas... Porque aquí en Cuenca creo que se caracteriza por tener especialistas en diferentes ámbitos, ¿no? Ha provocado de que exista un turismo de salud, por así decirlo, ¿no? Viene gente acá y de paso va conociendo la ciudad. Entonces, háblame un poquito de eso, porque asumo que también lo has vivido y lo estás viviendo. Sí, sí, obviamente. A ver, yo creo, y estoy queriendo ver si también estábamos por hablar con la Cámara de Comercio, Turismo, de Cuenca, de Ecuador, porque yo manejo un grupo de pacientes, es creo que el 50% de mis pacientes vienen fuera del país. El 50% recién nos tuvimos a Sol León, que es una de las máximas influencers de México. Ella maneja una cuenta de más de 6 millones de seguidores en Instagram. Ella maneja la línea de fajas más importantes del mundo. Entonces, ella vino desde Tijuana hasta acá, con todo su equipo de producción y todo para hacerse esa cirugía aquí conmigo. Y realmente fue increíble. Y tenemos más de este rato de 270 médicos extranjeros que han rotado conmigo en quirófano, que son de todo lado del mundo. Han venido hasta de España, han venido de Brasil, han venido de Centroamérica, de México. Tenemos más de 150 doctores que han venido. Entonces, lo que tú dices de la palabra turismo es espectacular. Entonces, yo quiero hablar obviamente para ver si es que en el diploma que yo les doy a mis médicos va el sellito de mucho mejor Ecuador. Porque yo amo el Ecuador. Ya te voy a contar qué es lo que yo hice y lo desarrollé en el año 2019, que es algo propio de nosotros. Entremos justamente en ese tema con todo tu trabajo que has hecho. Porque al fin de cuentas todo se empata, ¿no? Sí, sí. Mira, yo soy una persona muy egoísta con mi persona. ¿Por qué digo egoísta con mi persona? Porque no me interesa a mí mi nombre. Cuando en el año 2019 creamos esta palabra que lo vas a escuchar, extensor septal 593, muchos médicos, amigos míos, dijeron, pero, pero Doc, pon tu nombre. Pon extensor septal Cristian Cordero. Digo, ¿para qué? Yo quiero que primero en usar sea el ecuatoriano. Y si escuchan extensor septal 593 de Cristian Cordero y no 593, va a decir como, ¿qué le pasa? O sea, ese ego está muy alto. Le regalé a mi país esta obra estructural, que me la han reconocido en Estambul, en España. Tuve dos invitaciones en el año 2023 muy importantes, en donde la primera diapositiva en el PowerPoint fue la bandera del Ecuador. En el Mundial de Reino Plastia del año 2023, mi primera diapositiva fue la bandera de Ecuador. Y estar entre más de 40, 50 países que estaban sentados en un auditorio de más de 1,500 personas y tu bandera del Ecuador era una sensación en las rodillas, en las manos. Y creo que la fluidez de palabras hasta se me trababa la lengua, hermano. Se me traba la lengua, se me lengua la traba. Difícil, hermano. Y esto en el año 2019 lo creamos. Está patentado y tiene la patente. ¿Qué es este...? No me quiero equivocar, quiero que me cuenten. Extensor septal. Sí, lo había escuchado, creo, y creo que hemos visto en algún lado, pero quiero que me cuentes, para no equivocarme, ¿qué exactamente es este aparato que creaste? Verás, nosotros tenemos dentro del análisis un cartílago grande que se llama cartílago cuadrangular. Cuando tú vas a diseñar la forma de la punta, sacas un pedacito de ese cartílago y lo colocas adelante para formar la punta. Nosotros hicimos el diseño que se llama extensor septal 593, que es un diseño doble, estructural, es una pieza geométrica exacta, que es de ese cartílago, de tu propio cartílago, que va a ir en la punta. Tiene un diseño estructural en cuanto a arquitectura y de ingeniería para poder tú abrir la válvula, para poder mejorar un perfil exacto y que sea asimétrico. ¿Y cómo se te ocurrió crear eso? ¿Cómo fue eso? Como te dije, yo quería ser arquitecto. Mi padre es médico, me dijo, Cristian, la brecha de la vida se ha cortado para ti para llegar a un punto definitivo y no te voy a mentir. El tener un padre que fue médico, cirujano, me ayudó muchísimo para entenderlo más rápido. No tenía nadie de arquitectura ligado directamente a mí. Me encantaba. Fui uno de los mejores alumnos en dibujo técnico en el colegio porque la mía era ciencias mixtas en donde veías anatomía, veías física, veías geometría, veías biología y veías todo. Pero dibujo técnico yo sobresalía. Me encantaba el dibujo técnico. Un día estaba sentado en quirófano y diseñábamos un extensor para un lado, diseñaba el otro en espejo y un día sin cortarlos lo doblamos y nos dimos cuenta que ese extensor podía servir como un extensor tipo, como un sándwich. Lo dejamos del triángulo ahí. Luego lo empezamos a hacer uno, dos, tres y llegaban los pacientes, llegaban los pacientes hasta que la agenda se llenó más de un año de lista de espera, hermano. Guau, qué loco. Sí. ¿Y quién quita, no, que un rato quieres estudiar arquitectura? No, no, ya estoy viejo, ya, 42 años, ya no creo, pero créeme que lo que hago es un diseño estructural, es algo bonito, es diseñar la casa de alguien en su propio rostro, que eso es algo espectacular. Vamos a hablar de los mitos y verdades en este segmento, así que vamos a preguntar a nuestro querido Cristian, bueno, pues los mitos y verdades de las operaciones y de todo este proceso en el que tú estás inmiscuido. Empecemos entonces con un mito, para que nos expliques qué es uno de los mitos que más has escuchado vos dentro de tu proceso y de tu carrera. A ver, un mito, un mito que cuál podría ser, es decir, mira, si te operas la nariz, vas a dejar de respirar. Obviamente, eso es un mito, porque no es verdad. Si te operas la nariz, es para poder respirar, para estar con tu salud nasal perfecta, y obviamente lo vas a hacer con una persona certificada que sepa manejar la parte funcional. Pero si te vas a esos combos que muestran en el internet, en donde dicen, vamos a hacerte una rinoplastía 2x1 a 399 dólares, hermano, preocúpate, porque creo que ahí sí ese mito se transforma en una tragedia, en verdad, y no vas a respirar nunca. Son como sus publicidades que salían a las 11 de la noche, ¿no?, en los canales de televisión públicos. Más o menos, hermano, hay que tener cuidado a quién te opera la nariz. Ahora vamos con una verdad. ¿Qué es una verdad que realmente la gente tiene que entender también y tomarse en serio como la que nos acabas de decir? Una verdad sería cuando te dicen, debes buscar un cirujano que esté netamente calificado. Eso es una verdad. A veces si tú vas y buscas lo barato, lo barato te condena a lo caro. Y eso es muy, muy importante. Cerciórate el boca a boca, métete al Cenecit, ves si es que el médico está avalado por el Cenecit, más no por una sociedad. Yo pertenezco a la Sociedad de Cirugía Plástica Facial, pero eso no me avala el título. Lo que me avala mi título es lo que nosotros dejamos en nuestros papeles, lo que vivimos en Brasil, las visas de estudiante, los hospitales y todo. Eso sí te avala como un cirujano y el Cenecit te lo estudia, te lo avala y te da. Y tú eres un médico calificado en el Ecuador. Vamos ahora con otro mito, un mito que también hayas escuchado y que como que dices, ¿qué les pasa? Un mito. Un mito puede ser en el sentido de, si te operas, se te va a caer la nariz o vas a quedar con un perfil de caricatura y todo. Eso también es un mito en cuanto a lo que sería una mala práctica, en el sentido de que no están dándose cuenta si no te lo hicieron bien la cirugía. Pero eso es un mito porque no te vas a operar para realizarte una cirugía de caricatura o achicarle en ese sentido, disminuir la nariz, dañarte el rostro. Y vamos con una última verdad. Otra verdad que los pacientes o la gente que esté pensando en esto lo considere y lo considere en serio. Una verdad, y esto es algo como netamente estricto en el paciente. La verdad en cuanto al estado psicológico del paciente. Si la paciente está con una etapa de depresión activa, no debe ser considerada para cirugía. No es que no la vamos a operar, pero tiene que estar con esa patología que está cursando, que es la depresión, que no es más que una simple patología como una gripe, la depresión se la puede curar. Se ve con un psicólogo, se ve con un psiquiatra, está apta y está candidata para la cirugía. Bueno, pues vamos a adentrarnos al final. Y más bien ahí te agradecemos por ser nuestro primer invitado estelar a nuestro podcast, que va a estar distribuyéndose por todas las redes sociales. Así que más bien gracias por acompañarnos en este primer episodio. Quizá unas últimas palabras para el público que nos va a ver. Andrés, querido, mira, el estelar eres tú. Te agradezco muchísimo al equipo de producción que está aquí con nosotros porque sin ustedes no hay el periodismo, sin ustedes no hay los podcasts del Radio El Mercurio y sin ustedes no podemos mostrar todo lo que sería y lo que hacemos diariamente. Yo te agradezco muchísimo a ti, al Hospital Montesina y por esta invitación y con gusto estaremos aquí cuando lo deseen. Gracias. El Mercurio Podcast El Mercurio celebra 100 años liderando la comunicación con innovación y excelencia. Por otros 100 años junto a Cuenca, el Austro y el país. En elmercurio.com.es la historia continúa.